Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Número 18 de la Libroferia Encarnación. Saludamos a todos los seguidores de la Noticia, lanzamiento oficial de la 18 edición de la Libroferia. Habla la Rectora Lamae, doctora Nadia Serrano. La diferencia es que todos los años nuestro proyecto Libroferia Encarnación arranca en esa fecha y cierra con la gran realización de la Feria de Libros. Así lo hemos hecho también en el año 2020, gracias a las herramientas digitales donde hemos realizado todas las actividades complementarias a la Feria y la Feria del Libro también durante seis días con transmisiones maratónicas a través de redes sociales y medios digitales que dispone la institución. En el año 2021 ya realizamos el formato híbrido con actividades presenciales en el auditorio, con la exposición y venta de libros paraguayos y esa mezcla que hemos aprendido a realizar y que nos ayuda a que puedan estar personalidades desde España y nosotros aquí y nosotros desde aquí y gente en Colombia, en la Argentina o lo que sea. De las cosas buenas que nos dejó como aprendizaje la pandemia. Hoy estamos de fiesta porque para la Universidad Autónoma de Encarnación este es su proyecto estrella, su estandarte y su pilar. Así como trabajamos en la educación y la formación profesional, en el derecho, en la contabilidad, en la arquitectura, como institución educativa también tenemos la misión de educar y de formar y de inspirar hacia el aprendizaje, hacia la luz a quienes no tienen la posibilidad de ingresar a una institución educativa formal. Por tanto, esta actividad Libroferia Encarnación que hacemos formalmente hace 18 años, lo que busca es promover el libro, la lectura, los escritores y hacer una alfabetización cultural que pueda llegar a los estudiantes, a los docentes, pero mucho más a aquellos que no tienen la posibilidad de participar de la educación formal. Por eso en esta mesa de fiesta me acompaña, voy a presentar porque es el que vino desde más lejos, al escritor y periodista Bernardo Nerifarina, que es un escritor destacado de la capital, expresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, y que mañana va a recibir un premio nacional como mejor periodista, justamente en alusión al Día del Periodismo. Así que un esfuerzo de Nery de venir acá, porque mañana es un día de agasajos y de fiestas. Así que cansado, pero vas a disfrutar, Nery, igual. De este lado, en representación del Ministerio de Educación y Ciencias, la Magíster Flor Crecci. Esto tiene que ver con educación. Nosotros solamente juntos podemos trabajar, y de hecho el Ministerio de Educación y Ciencias siempre declara de interés educativo y facilita que las escuelas y colegios puedan participar de la feria. La señora María Nidia, pero me cuesta así el apellido, María Nidia de Cú, que es nuestra presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, y ahora también es parte de la comitiva, de la Comisión Nacional, es secretaria general recientemente elegida. Me acompaña, estoy por decir, no, es todavía Magíster, pero le falta poco, Lorena Castillo. Ella es representante, directora de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Encarnación, y está hoy justamente en representación del gobierno municipal y en representación del señor gobernador, con quien hablé personalmente y nos prometió toda su adhesión, pero que hoy iba a estar en la capital, Marcos Gabriel Leguizamón, de la Dirección de Cultura de la Gobernación de Itapúa. Bien, entonces, este acto público y presencial, más que nada, es para comprometernos una vez más en la organización de la décimo octava Libroferia Encarnación, que se realizará entre los días 6 y 11 de septiembre en nuestra ciudad. Todavía no tenemos el lugar definido, ya que tenemos algunas inquietudes de nuestros libreros y expositores de la capital que nos están pidiendo un lugar cerrado para la feria. Así que hoy todavía no vamos a anunciar el lugar, porque vamos a estar trabajando esto de cerca con la Municipalidad de Encarnación para poder definir el mejor espacio para todos. Y quiero anunciar el lema de esta nueva edición de la feria. Hemos acordado llamarle o tener como lema, como eslogan, una nueva página. Décimo octava Libroferia Encarnación, una nueva página. Muchos le llaman con la palabra el reencuentro, porque han parado. Somos de las pocas ferias a nivel mundial que ha resistido a la pandemia y que se ha mantenido firme en estos dos años. Por eso nosotros no nos vamos a reencontrar, porque nunca luego nos desencontramos. Sí queremos una nueva página. Una nueva página llena de esperanzas, una nueva página llena de ilusión, de una mejor calidad de vida, una nueva página de mejor educación, de mejores resultados en comprensión lectora, de mejores resultados en todos esos índices educativos que nos afligen a todos los que estamos en educación y un nuevo país más justo, más igualitario, que haya aprendido de las tristezas que hemos pasado en este duro tiempo de pandemia. Por eso, una nueva página. Voy a pedir a los compañeros que me acompañan hoy en esta gala que estamos compartiendo, que también nos puedan dar su voz de aliento y también puedan motivar a las familias, a los escritores, a esta nueva página. Cuesta levantarse, cuesta todo mover el engranaje, pero es necesario y es justo. Antes de pasarle la palabra, anuncio que con el lanzamiento hoy de la Libroferia Encarnación 2022 ya lanzamos el concurso Vamos a la Libroferia Encarnación como todos los años, dirigido a instituciones educativas formales y no formales donde le vamos a acercar libros, le vamos a proponer proyectos de lectura y le vamos a invitar, cierto, supervisora, cierto, directora, a los maestros y a todos los que lideran algún grupo educativo que lean libros en sus aulas pero con fuerza y con determinación, con la ilusión de encontrarse con esos escritores durante la Libroferia en septiembre. Al mismo tiempo, estamos lanzando el séptimo concurso de cuentos cortos jóvenes que cuentan una nueva página. Ustedes pueden ver aquí seis ediciones. En el año 2020 se ha publicado un formato digital solamente y en el 2021 sí ya volvimos al libro impreso. Estas son las antologías de este concurso que está dirigido a jóvenes de 15 a 20 años para que puedan motivarse. No, 16 a 25 años. Usted ya no va a poder participar. Nery, yo tampoco. Poquito, pero ya no vamos a poder participar. Así que esto ya está también en marcha y por supuesto el libro se presenta en la feria. Bueno, voy a pedirle a nuestro invitado de Asunción que nos dé unas breves palabras en alusión a esta libroferia y así también a los demás compañeros. Gracias, Nadia. La libroferia de Encarnación ya no es solamente un orgullo para Encarnación. Es un orgullo nacional. Es un acontecimiento ya que se ha vuelto una tradición en nuestro país. Es un acontecimiento esperado por los escritores, por los editores, por los libreros de Asunción y de todas otras ciudades. Porque hoy también el movimiento librero, el movimiento creativo, literario y bibliográfico se está diseminando por todo el país. En ese aspecto, Encarnación es un pivot de ese movimiento. Porque siendo la librosferia un acontecimiento anual esperado, es una motivación para todos nosotros. Yo lo decía antes a Nadia que cuando yo era chico soñaba con que me invitaran a la librosferia hasta que un día vine a Encarnación y me sentí realizado como escritor al ser invitado a la librosferia. Y hoy vuelvo a ser invitado a una situación muy especial. Para mí sí es un reencuentro con la librosferia y con la presencialidad de esta que tanto extrañamos después de esta tragedia que nos pasó, después de esta pesadilla que hemos pasado y que estamos felizmente superando. Y felizmente Nadia no paró. La librosferia Encarnación no paró y siguió siendo un faro de cultura y de educación. Porque hoy estamos hablando de una transformación educativa y no puede haber transformación educativa sin transformación cultural y no puede haber transformación cultural sin el libro. El libro es el fundamento de cualquier transformación educativa. No sé si se está pensando en eso allá en los estrados que estudian este tema. Pero sí es fundamental. El libro es fundamental. Y la existencia de una librosferia como la de Encarnación con su persistencia y por su crecimiento constante y por la importancia que ha logrado a escala nacional y la importancia que va logrando incluso a escala internacional tenemos un punto fundamental para pensar en intentar un desarrollo integral del ser humano en el Paraguay a partir de la cultura de la lectura y del libro. Es muy importante esta persistencia y este crecimiento constante de la librosferia de Encarnación. En ese aspecto yo debo dejar mi testimonio de admiración a Naveseraniuk por lo que representa ella para la librosferia por lo que representa ella para la cultura encarnacena por lo que representa ella hoy y para la cultura en nuestro país y por lo que representa ella como ejemplo de lucha por la educación por la cultura por el libro. Muchas gracias Nadia y éxitos siempre para la librosferia de Encarnación que repito ya es un orgullo nacional. Muchas gracias pero cuántas palabras de al lado. En nombre del Ministerio de Educación y Ciencias por quienes estamos y con quienes estamos trabajando codo a codo la Magister Flor Crechi Buenos días para todos muchísimas gracias doctora Nadia yo creo que en estos 18 años de de edición interrumpida de la libroferia hemos crecido todos tanto en Carnacenos y Tapuense y como ya lo decía acá el escritor con un impacto nacional inclusive personalmente puedo hablar de muchísimas anécdotas sobre la libroferia Encarnación desde docente de aula que he visitado con mis alumnos yo creo que este momento esta fecha tan importante es esperado por todos los estudiantes de Encarnación y de todos los distritos de Itapúa porque a más de que se inculca la lectura en las instituciones es totalmente diferente visitar una libroferia leer los libros que Henry siempre hace llegar a todas las instituciones y ya deja para que los estudiantes puedan deleitarse con la lectura y luego ese reencuentro con el escritor emocionante para los docentes y ni que decir para esos niños que para ellos primero es una fantasía me acuerdo cuando vine con mis estudiantes de cuarto grado Feliciano Acosta y luego encontrarse con él debajo de los árboles grandes de la plaza de armas y charlar con esa persona como si fuera mi amigo eso es algo imborrable para la memoria de los estudiantes y anécdotas como esas todos los años son miles gracias al concurso que también a la par es lanzado por la libroferia los niños y los jóvenes se animan entusiasmados a escribir aparte de leer a escribir y eso es demasiado importante y muchísimas gracias doctora Nadia por seguir con esto que para la educación es más que importante y alegrar nuevamente en este año 2022 que todo vuelva a la normalidad será demasiado grande para nuestros niños que han estado esperando este momento gracias muchas gracias profesora bueno en nombre de la municipalidad vamos a pedir a Lorena porque necesitamos saber que la municipalidad va a estar con nosotros son tiempos diferentes son tiempos difíciles y esto solamente nos animamos a seguir haciendo si vamos a estar juntos la universidad la gobernación la municipalidad los entes que siempre nos acompañan más que nunca más que nunca tenemos que levantarnos y bueno gracias al intendente que hoy está presente a través de su representación muy buenos días para todos señora Nadia de más integrantes de la mesa de honor en realidad estoy muy feliz he tenido la oportunidad de ser una visitante de la libroferia en mi infancia de luego pertenecer a la organización en su momento y hoy poder decir que es tan transparente todo son tan genuinas las ganas de que la gente realmente no solo lea sino que también disfrute de la lectura comprenda de la lectura y esa energía esa fuerza que se puso ya desde hace 18 años de manera ininterrumpida imagínense lo que es hacer algo cada vez más grande y mejor por 18 años seguidos sin desalentarse por nada incluso ni por una pandemia ¿verdad? y que tanta gente sea feliz con esto porque no solo ha venido gente de encarnación también han conocido la feria la libroferia gente de muchos distritos cercanos que han tenido la gran y hermosa oportunidad de tener el contacto con un escritor yo conocí a Nila López hoy la recordamos solamente Nila que ha encontrado la forma de ser inmortal nació en 1954 en Concepción hoy es inmortal en una pandemia yo creo que ha conseguido que mucha gente entienda que esto se hace realmente por un amor hacia la cultura de encarnación y me atrevería a decir por supuesto que la municipalidad de encarnación tiene que acompañar me encanta decirlo y vamos a hacer las gestiones pertinentes para que sea así para que se pueda acompañar desde las posibilidades que existen a esta actividad tan grande que sin duda alguna hoy es un orgullo internacional no solamente regional ni nacional muchas gracias vamos a pasar a Marcos que la gobernación siempre también nos acompaña y bueno el gobernador ya se ha comprometido personalmente conmigo y te agradezco que hoy estés aquí representándolo gracias doctora Sera New un saludo para nuestro querido Nery Farina para la representante del ministerio de educación para nuestra presidente de la sociedad de escritores del paraguay filial Itapúa para Lorena de la municipalidad de encarnación y para los queridos periodistas representantes de los medios de comunicación que hacen posible que la masa realmente se entere una vez más de esto que es una tradición ya para encarnación y no solamente para encarnación sino para todo el departamento de Itapúa y como decía nuestro ilustre visitante no solamente para nosotros acá de la región sino a nivel país incluso a nivel internacional a nivel regional simplemente traerle el saludo del señor gobernador del departamento de Itapúa don Cristian Brunaga el deseo de éxito para esta nueva edición de la libroferia el compromiso ya asumido de acompañar una vez más como institución la gobernación de Itapúa porque la libroferia como ya habían dicho los que me antecedieron en la palabra es formadora no solamente de escritores sino también trabaja por la cultura y por la educación de niños jóvenes y toda persona verdad así es que la gobernación de Itapúa una vez más presente acompañando esta libroferia porque es un orgullo para encarnación para Itapúa y para el país así que felicitaciones doctora vamos a dejar que cierre el broche de oro con nuestra presidenta de la sociedad de escritores de Itapúa los libros solamente existen porque hay escritores y por eso esta dinámica y esta gimnasia y este ejercicio de leer procurar y proponer que la gente escriba y leer de vuelta y todo es una cadena porque el que no lee no puede escribir es fundamental necesitamos leer todos para saber más para que la ignorancia nos abandone un poquito y podamos suplir todos esos espacios con ideas con conocimientos con desarrollo así que demasiado importante o quizás lo más importante para que tengamos un libro lo imprescindible es que tengamos un escritor muchas gracias a todos los que procuran los que se esmeran y hacen que tengamos también un conjunto de escritores tan valiosos dentro de nuestro país así que señora el micrófono es de usted y gracias por todo muy buenos días a todos creo que todos ya han dicho todo ya agregar más a eso sería redundancia quiero agradecer a la doctora Nadia en nombre de todos los escritores por este espacio que siempre nos brinda yo creo que Itapúa en cuanto a los escritores le debemos mucho por esa puerta que siempre nos abre y gracias doctora adelante y la libroferia yo creo que no es solo nacional ya es internacional porque muchos me han preguntado muchos escritores amigos del extranjero me preguntan cómo pueden hacer para participar entonces ya es internacional la libroferia y me atrevería a decir que es la más importante del país sin ninguna duda muchísimas gracias y celebramos la presencialidad instamos a todos a apoyar a la libroferia yo creo que es la puerta más importante que todos los escritores del Paraguay estamos teniendo no solamente Itapúa muchas gracias bien de esta manera se realizó el lanzamiento oficial de la 18 libroferia encarnación una nueva página que se desarrollará del 6 al 11 de septiembre de este año en la ciudad de encarnación muchas gracias escolaris o no escolaris comienzan a leer un libro ¿no?